muy buenas a todos jóvenes qué tal cómo estáis bienvenidos a juegos perdidos y nuevamente también a football manager 2007 como siempre antes de nada agradeceros al que estéis aquí que tengáis a bien el pasar un ratito con un servidor muchas gracias por el apoyo al canal y también a esta serie y recordar que podéis ayudar al canal a que siga creciendo dándole un pequeño like y al botón de suscribiros para estar al corriente de lo que subo en directo en diferido sobre todo la campanita muy bien bueno pues vamos a continuar en este fútbol manager venimos de un tropezón un segundo tropezón hemos empatado ante el esparta empate a cero y bueno aquí lo que estáis viendo ahora mismo es que bueno azul y le tirado de las orejas porque no no está no está buen nivel es un jugador valioso en ocho millones tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta el chaval con 21 años puede jugar en varias demarcaciones pero se le espera más venía lesionado y bueno siguiente partido nos toca ante el fernbache en la champions y luego jugaremos nuevamente liga así que vamos para allá lo bueno de la champions es que ya la tenemos ya asegurada ya nos hemos asegurado la clasificación i 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 lo vamos a jugar bien jugado negociación vale esto es por lima de la mujer tiene conformarse con dos kilos que nos han dicho que este es muy bueno y es cierto tiene muy muy buena pinta yo cuando acabe la temporada de hamburguesa el 1 de julio 2013 es que no sé si si hacerlo así pero en plan te ofrezco un kilo esto no pero si te ofrezco aquí si llega por primer partido de internacionalidad le damos dinero y por partidos jugados en liga también le damos algo nos está pidiendo 2 kilos así que vamos a ver si si lo podemos hacer más de 2 kilos vale mira sergio bueno no puedo jugar ¿por qué? en compromiso con su selección tengo aquí a millones pues madre mía pero bueno ¿qué es esto? pues nada pues barranco este que Lenburg ni Garay ni Arturo Vidal Gareth Bale sí que puede jugar Terron ya sabemos que se ha lesionado para mucho tiempo pues tal y como están las cosas Oliva Vikey y Van der Bor mejor vamos a jugar bien jugado Baranjite con Zuni no podemos contar contar ¿no? aquí está Zuni se me había ido pero no va a jugar Zapater y por la izquierda Babel pues no hay otra cosa bueno sí tenemos a Zuni Babel y por la izquierda y por la derecha mira va a jugar a Zuni porque sí que es cierto que no tenemos otra cosa la siguiente opción sería poner a Arce por aquí y Van der Bor por la derecha bueno y voy a de delantero ya el tema va a ser entre lesionados e historias madre mía no hay mucho donde elegir dos delanteros y luego tienes a Zuni Maduro en el centro del campo por la derecha Arce y Neumann que juega por la derecha y por la izquierda pero no hay mucho más vale pues ya está yo me esperaba que que estuviera Güero disponible yo digo saca Güero y que marque unos cuantos goles que ha sido hacer transiciones rotaciones mejor dicho y entonces nos hemos fastidiado Babel ¿qué es lo que estabas en qué estabas pensando? bien muy bien ya ha marcado Boyan ya era hora macho le está costando marcar gol esta temporada vaya qué mal me como 2 3 4 5 6 6 5 6 7 5 Gracias por ver el video. 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 Vamos a sacar aquí algún otro más. Vamos a sacar. Vamos a sacar. Vamos a sacar. Vamos a sacar con uno menos. Vamos a sacar. 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 Más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vaya hombre. Más o menos igual. de rebote no lo entiendo algo dudoso puede ser pero bueno menos mal que no he sabido qué hacer con el balón le doy un codazo pues venga roja eso es muy bien qué bueno no tiene ni una tío bueno mira justo hablando de eso qué casualidad no tiene ni una tío Y al centro del campo es una patata, pero mira, vamos a ver. Flipante. Flipante, tío. Pues nada, embarazoso. Porque ha sido embarazoso. Y menuda derrota, derrota que nos echaba. Nos echaba para atrás completamente. A ver la liga, que se nos puede escapar la liga. Por partidos así, se nos puede escapar mucho la liga. Bueno, son cuatro puntos de ventaja, lo que nos lleva el Feier. Pero partidos de este tipo... Claro, normales, es que... Nada. No digo nada, que si no, luego todo se sabe. Apriete sobre Maduro. Apriete sobre Trejo. Apriete sobre Uche. Apriete sobre Atildor. Mira, pues lo mismo ahora que... Empezar a ponerlo... A jugar también. A jugar también. A jugar también. No hay oportunidades, tío. Pero es que no, no, no. Siguiente partido contra el RKC. Volvemos a jugar el miércoles. Ah, mira. Se encuentra entre los jugadores para obtener el premio a la gota de oro de la televisión holandesa. Garimeder. Rob Weiler. Bueno, pues al final han aceptado los dos millones y pico que le he pagado, claro. Normal. Vale. Bueno, pues vamos a hacer cambios otra vez. Vamos a hacer cambios otra vez. Vamos a hacer cambios otra vez. Modris no juega Es que Modris, yo no sé Modris está también No está, no está Modris no está Venga, un ratiño Maguero ha pegado un bajón Empezó con una moto Y ha pegado un bajonazo Venga, azulín Parece que Luis Suárez ya está contento Y se empieza a poner Agüero de primeras O ponemos Agüero por la derecha Que también es una opción En otro partido también ha jugado por la derecha Y se empieza a poner Agüero de la derecha Y se empieza a poner Agüero de primeras Voy a empezar por el estado con su carrera por el título Vale Llega a ser afectivo el 9 de junio de 2013 Vale, perfecto, me parece una buena fecha Otro jugador por la derecha Tenemos ya 800 con este Es posible que a lo mejor, como están los jugadores con ganas de jugar y... No estén tan... no estén cómodos entre ellos, ¿sabes? No estén tan... 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 no estén Tuya, Ruarez. Madre mía, tío. Qué lentito. Madre mía. Por poquito. Menos mal que ha fallado. Madre mía. Menos mal. Bien. Eso es un penalte y una roja, ¿no? Bueno, no ha sido penalte. Roja. 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 Mira que lo estaba pensando Yo digo ya verás tú como estos Con poca cosa y es que está No sé que está pasando Pero tenemos una flacidez Total Que es preocupante En defensa Yo no sé que está pasando Pero vamos No sé que está pasando No podemos perder más puntos Madre mía abuelo Que pena Que haces abuelo Allá abajo Que haces abuelo Allá abajo Hombre Por fin Ya está En todos los goles Los últimos goles Que hemos visto En el juego Han sido todos de rebote O rebota en el palo Pero todos han sido de rebote Voyan Esa es tuya No puedo coles de Luis Suárez Con la tontería Bien También lo necesitaba Agüero Ya está Menos mal Pero se nos está atragantando Los partidos A veces Se nos atragantan Los partidos De una forma Que no se explica Agüero Lo han puesto Lo han puesto De mejor jugador Pero no Polémica en el partido Bueno Sería el último hombre Su primera victoria A liga Tras cuatro encuentros Ambiente de temporada Del equipo Ha vuelto A la menor victoria Las cuatro partidas ¿En serio? Perdimos ante el Willem Empatamos Así claro Tres empates Tío Tres empates Ante el Jerem No No Uno Dos Tres No Porque el de Ah claro De Grás Era de Copa Es verdad De Grás Era de Copa Pues sí Sí que es verdad Bueno Pues veintinueve Con uno menos Uno menos Que el Feyenoord Es lo único Es lo único Es lo único Con lo que nos podemos Coger ahí un poco Tenemos un partido Menos que el Feyenoord Pero cuidado con el PSV Que también está ahí Cuidadito con el PSV Que también nos puede complicar Está claro que esta temporada La liga está mucho más Más igualada Y yo me he dejado llevar un poco Por Tenemos muy buenos jugadores Y tal Pero No podemos Tenemos que poner a los mejores Tío Hay que Cuanto antes aseguremos la liga Mejor Cuanto antes aseguremos la liga Mejor Y ya está Y dejarnos de tonterías Mira Luis Suárez Por ejemplo Me lleva seis goles Por la tontería Es dándole oportunidades Porque luego después ves La media con otros jugadores Y dices Ay como es que este no me No me está funcionando Pues mira Son cosas que No tienen mucho sentido Pero hay algunos que Que se les da bien Tienen ahí Ese toque Que necesitamos Porque hemos perdido mucho gol Con la venta de Snyder Y de Hunten Hemos perdido mucho gol Entonces hay que Envendarlo Bueno chicos Pues nada Lo vamos a dejar aquí Anda mira El monaco Está interesado En Javi García Pues que quieres Que te diga Él quería irse También Hay que Mira Y descontento Yo vinco también Pues más que no hay Nadie que lo quiera Y tener esfuerzos para que el equipo Pueda luchar con el título Mejores jugadores del primer Segundo equipo Gareth Bale Suni Y Sergio Agüero Jugadores más flojos Neumann Neumann Javi García Y Babel Puede ser que a lo mejor Cuando ponemos a Babel O sea A Javi García Se nota El bajón A mí me gusta Javi García Pero por ejemplo Zapater Es mejor Fíjate El primer Once Nos ponen a rondos Arce Garay Oliva y Bale Suni Zapater Y Modric Azurín Agüero Y Ratillo Pero se está dando una idea De cómo deberíamos jugar Babel Mata Benítez Javi García Jovinco Maduro Luchavo Vidal Y Van der Bor Este que le hemos Y ponen a rondos Por encima de De Barranco Pues Tío No lo entiendo Pero Lo de Zapater Sí Lo de Zapater Es cierto De que De que posiblemente Nos vendría muy bien En el centro del campo Él En vez de ser Sustituto de Suni Que jugar en esta posición Que bueno Está jugando Barajite Y Barajite También está No está haciendo bien Barajite Lo que podría hacer Es un poco De sustituto De De Modric Podría hacer ahí De vez en cuando El sustituto de Modric Hasta que este se recupere Y que le va Vamos Es que yo creo Que lo hemos perdido Para toda la temporada Yo no cuento con él Con un poco de fortuna Para partidos finales De liga Ahora hay que pensar Si lo mantenemos Elegible En la Champions Porque si no puedo jugar Es un puesto Que puedes Colocar a otro Para que te juegue En una hipotética final Por ejemplo Que sería en mayo O con un poco de suerte En semifinales En abril O alguna cosa así Creo que Lo suyo sería Quitarlo Y poner a alguien Que pueda jugar Todos los partidos Bueno pues nada jóvenes Lo dicho Lo dejamos aquí Ha sido un placer Como siempre Muchísimas gracias Por el apoyo Dale like Suscribiros Y para todo lo demás Os emplazo aquí En vuestra casa Y vuestro canal Juegos perdidos Cuidaros mucho Hasta más ver ¡Suscríbete al canal!